Hey que tal, buenos días, tardes, noches, lo que sea, cuando sea que estés viendo este video de supervivencia en el espacio, que loco Que bueno amigos como estamos, hoy estamos aquí comenzando un juego nuevo, un juego épico, un juego precioso Un juego al que yo le tenía ganas de hace un montón de tiempo, pero antes era exclusivo de Playstation Hubo unos problemillas, pasó a PC y ahora está en Xbox y ahora está en el Game Pass Pues vamos a comenzar de una vez, pulsa A para comenzar, que precioso, ojo Esta parte del juego me agrada, de hecho no había visto, creo que nunca he visto a nadie intentándose pasar el No Man's Sky Al menos las últimas actualizaciones porque pues la primera versión, ahorita les cuento la historia de que pasó Pero miren, está normal para una experiencia de juego con dificultad media, así como pues tecnología y cosas de construcción normales Ojo, sobrevive con recursos limitados, más peligrosos y enemigos más poderosos y agresivos Yo creo que empezamos en supervivencia, muerte permanente es como el hardcore de Minecraft Y creativo pues lo mismo Ahora sí, pues yo creo que en lo que carga, en lo que pasa todo esto, les voy a explicar acá con imágenes, con videitos, con lo que sea necesario ¿Qué es lo que había pasado con No Man's Sky? ¿Por qué pues mucha gente no lo juega? Antes de que este juego saliera, de hecho creo que lo anunciaron desde 2012 o una fecha por ahí así, lejanísima Pues habían prometido muchas, muchas, muchas cosas Eso no me agrada que haga cualquier desarrolladora porque se meten en un problema Como lo verán a continuación, así como lo escucharán a continuación Prometieron demasiadas cosas, prometieron planetas así 100% vivos Prometieron pues cosas acá super loquísimas, multijugador, muchísimos crafteos, así todo diferente Y pues cuando salió el juego resultó pues que era una mentira básicamente Casi nada de lo que prometieron estaba allí Los planetas estaban bugueadísimos, casi ningún planeta variaba Varias cosas así Supongo que aquí tengo que elegir algún planeta o algo, no sé Ojo, estoy llegando a un sistema solar si no me equivoco Miren que bonito se ve todo Pero como les ha ido este fin de semana por cierto Espero que este video lo estén viendo en martes Se supone que lo deberían estar viendo en martes No debería haber ningún problema si es que lo están viendo en martes Que bien, que cool Si no pues soy un completo mentiroso Pero no lo creo Estoy cumpliendo con mi horario de nuevo He regresado a mi horario chavales por fin Con todo y ejercicio y eso Porque pues también había tomado un como descanso del ejercicio Por lo mismo de que se me bugueó el oído y todo eso Pero pues ya estoy, ya estoy bien Ya estoy al millón, ya no tengo ningún pretexto como para evitar esto No, supongo que esta si es una pantalla de carga Muy larga por supuesto Ojo, ya voy a iniciar Menos 50.5 grados centígrados Que es un planeta congelado No puedo tener menos suerte Ojo Hasta radiación y toxicidad tienen Que épico Planeta congelado Que loco Ojo Ay, tengo frío, tengo frío Eh, hacia donde me tengo que ir Temperatura Externa Peligrosamente baja ¿Cómo quieren que subió aquí en capos? Ey, ey, ey Espérense, espérense Rayos No, no, no se Me lo pusieron casi casi en modo hardcore Eh, polvo de fierrita What? A ver Donde hay polvo de fierrita Ayuda Ah, ok Ese si es polvo de fierrita Ojo Que vamos muy bien, eh Oigan, los efectos de pantalla De hecho están muy buenos Supongo que ahora mismo me está No me está quitando mucho Lo del frío Al menos yo no veo que baje casi nada A mi salud Ah, no, olvídenlo Si ya la vi arriba, de hecho Ok, me mataron Empezamos fuerte Empezamos Empezamos acá A lo bueno Pero en realidad Era un planeta congelado Esto es Esto es supongo que Igual que Ark Para quien no haya jugado Ark Igual a veces puedes caer en lugares random Así como súper difíciles Ahora sí Vamos a buscar algo rápido Vamos a buscar algo acá Rapidísimo Los polvos, los polvos, los polvos Vámonos para acá Ajá Oigan Pues hasta ahora se ve extremadamente bien Ya se ve que había mejorado en varias cosas Mucho, mucho más tarde Ok, ya la reparé Nice Ahora sí Escaneo Ah, ok Que urquilla y fuego O algo así Algo Mala mía Ah, apretarme el sodio Perfecto Qué bonito Ahí está Perfecto Ya estamos sobreviviendo Qué bonito Ya solamente nos falta encontrar muchos sodio Sigo sin Ay Sigo sin entender varias cosas del juego Pero Se ve que está cool Está bonito ¿Qué es eso? Ojo Hay animalitos Ojo Este juego al parecer tiene muchísimas cosas Empezando porque Pues podemos alimentar criaturas Supongo que será de la misma manera que tamear cosas en el arc A la bestia What the fuck Ok, este juego tiene demasiado para aprender De hecho Llega la señal marcada Ok ¿En dónde está la señal? Vamos a agarrar primero un poquito más de sodio Para poder recargar nuestro sistema contra las La protección de contra cosas X Vi algo moviéndose por allá Eso me da cosa Porque pues No sé qué hago aquí en este mundo tan loquillo Ojo Esto me interesa también Supongo que son como suministros o algo así Oxígeno Oxígeno me interesa tal vez Ah, ok Salud restablecida Carbono Condensado Mmm ¿Dónde está la cosa que habían marcado? Ahí hay una cueva Donde me dijeron que Pues podría pasar la noche De hecho En las instrucciones que de hecho ustedes no leyeron Yo me adelanté a leer porque si no sería muy tedioso Decía que podríamos descansar ahí en esas cosillas Y de hecho nos convendría más descansar en una cueva Porque si no Pues Pues perderíamos cosas Ahorita tenemos que volver a buscar sodio Si no se nos va a acabar esta cosilla Los comentarios de el video pasado son Celmón Salvo ¿Quién fue el primer comentario por primera vez? Entonces pues Felicidades Ahora sí por primera vez No dio el segundo comentario Entonces los voy a acomodar como yo quiera Santiago Vargas Quintero ¿Quién nos viene a saludar de nuevo cumpliendo su promesa? O sea todos los días obviamente Bueno todos los videos Y aparte nos cuenta su historia De que a él también Se le ha infectado el oído Que loquillo Que loquillo Cristófer Alexander Meléndez Rodríguez Alguien que nos saluda otra vez Gael Monro y Alvarado Que nos vino pidiendo corazón A lo cual mi respuesta fue No Bueno sí Ya sabes si quieres salir en esta parte del video Lo único que tienes que hacer Es comentar cualquier video Como este Que estás viendo en este momento Y saldrás en el próximo video Así Así de fácil Así de rápido Así de sencillo Nos vamos caminando Para que no se nos gaste De esta cosa vital Y Porque si se nos gasta Obviamente No nos conviene Para nada Las plantas amarillas Son las que son ricas En sodio No comprendo por qué Pero pues Así es Aquí Pues nos vamos a acostumbrar A las reglas de este planeta Supongo que Yo lo estaré viviendo Más difícil Por lo mismo De que pues Utilice esto de supervivencia Ya sé Ya me di cuenta A ver No Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Esto está muy difícil Más en un planeta frío Supongo que habrá planetas Como con clima Normalito Y pues a mí me tocó La mala suerte De pues Llegar aquí Ni modo Voy a procurar morir Cerca de De la marca Esta toda rara Para pues No tener ningún problema Estoy a punto de morir De hecho de nuevo Pero está bien Está bien Está bien Está bien Ya estoy cerca de la marca No de hecho Estoy como a 160 metros Me convenía más Seguir buscando Me convenía más Seguir buscando Pues sodio Y ahora voy a morir Solamente porque Sí Rayos Rayos Este juego es Es difícil Supongo que pues Por el mismo hecho De que elegí Esta dificultad Tan loquilla Algunos centímetros Más tarde Muy bien Yo creo que esta vez Si alcanzamos a llegar Al menos llegamos A esa planta Primero Que es lo que espero Y ya Con que llegue esta señal Yo creo que puedo terminar El video bien Al menos eso es lo que espero Les digo Aquí todo Todo lo que hablo Son especulaciones Porque pues la verdad No he jugado este juegazo Se ve extremadamente bien Me está gustando demasiado Yo creo que en este Avanzaré muchísimo Para que pues Ya la próxima vez Que abra el juegazo Ustedes vean la diferencia No sé No creo hacer la serie completa Porque sería larguísima Solamente pues Lo haría así como por Capítulos Enseñándoles Grandes progresos Que haya hecho O algo así Estoy a punto de llegar Por favor Por favor No me mates Que nada me mate Que nada me mate Que nada me mate Ojo Es una base Es mi nave ¿No? Paliza de emergencia Ojo Probable fallo De separación fronteriza Nave 16 Vaciada Causa Intervención se tiene La transferencia Deliberada Análisis Nueva liberación generada Lite Teli Nueva iteración generada Contención de anomalía preparada Transmisión recibida Anomalía del viajero detectada La anomalía es compatible Posición registrada Escáner de integridad Del sistema inicializado No entendí lo que me dijiste Pero Pues muy bien Muy chido Que cool que te preocupes Yo creo que vamos por esas plantitas Y luego nos metemos allá A ver que onda Que hay Que por qué se ve así Aquí hay una cueva Supongo que aquí hay temperatura Normal O temperatura buena Niveles de temperatura Estabilizando Ahí está Lo vamos a dejar hasta aquí Estoy en una cueva Muy bonita Supongo que ya más adelante Podré hacer aquí mi basecita La quiero hacer dentro de esa cueva Me está convenciendo Demasiado Voy a seguir haciendo unas cosillas Aquí Obviamente pues fuera de cámara Para que ustedes no lo vean Y así Ya saben Si les gustó el video Compártelo con su familia Con sus amigos Con sus plantas Que los quieren matar Por alguna extraña razón Con sus plantas Que parecen focos No los consuman Por favor Eso se ve Extremadamente alucinógeno Con quien sea Si no te gustó También compártelo Puede que quien se lo comparta Si le va a gustar Dale like Suscríbete Por favor Sígueme en todas mis redes sociales Están aquí abajo En la descripción Y como ya sabes Hasta ahí quedó Chau Chau